Este lunes hemos conocido un nuevo vértice del efecto de la crisis sobre el desempleo, la cifra de parados mayores de 45 años en Canarias. Se situó 7 puntos por encima de la media española, un 13% regional frente a un 21% nacional. Así se desprende de un análisis realizado por la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal, que además revela que somos la comunidad autónoma, que ha experimentado un mayor aumento en la tasa de paro de este colectivo, desde que empezó la época de recesión en 2007. En estos momentos, la fuerza laboral canaria mayor de 45 años asciende a 345.900 personas, de las cuales 73.700 no tienen empleo. El perfil del parado mayor de 45 años es un varón que lleva al menos un año buscando empleo. El estudio también señala que por primera vez en la historia, este colectivo supera en España el millón de parados.